Amigos, ya llevamos tiempo sin hablar de nuestro jugador favorito del canal, sin dudas, que es Nick Kyrgios. La verdad que Nick se estuvo luciendo en las últimas horas, en los últimos días, con algunos tweets, pidiéndole al mundo entero que se disculpe con él, porque él va a ser el protagonista de la primera emisión de la serie documental de Netflix. Por lo tanto, todo el mundo debe disculparse con Kyrgios por haberlo criticado alguna vez, porque cuando uno aparece en Netflix, todo lo que hizo en el pasado queda en el olvido, y es automáticamente perdonado por el Altísimo. Bueno, vamos a tratar de analizar todo lo que ha pasado, todo lo que ha dicho Nick Kyrgios en las últimas horas, y tratar de sacar alguna enseñanza. No quiero simplemente que sea lo que dijo Kyrgios, lo que dijo Kala y lo que dijeron los demás. Vamos a tratar de analizar este gran cambio de Kyrgios, que si yo fuese un especialista en psicología o un doctor, diría que es un caso típico de bipolaridad, pero como no soy un especialista en esos casos, no voy a decir que es un caso típico de bipolaridad, simplemente un cambio rotundo en el comportamiento de Kyrgios en los últimos tiempos para bien, diría yo, porque como se ha criticado en el pasado, creo que hay que destacar, como hemos destacado, el mejor presente, el mejor pasado inmediato de Kyrgios en este 2022 que ya se está terminando. El tema es que Kyrgios, con sus cambios positivos de los últimos meses y del último año, pretende justificar todos los años nefastos en los que ha dilapidado muchísimo, muchísimo de lo que le podría haber aportado al tenis y a su carrera en particular. Ese es, creo, el error principal de todo este planteo. Y si vamos al caso, lo podemos también transpolar al tema del fútbol. Si uno dijo que un jugador jugó mal en 2014 o 2018 o 2020, la caza de brujas empieza cuando ese jugador juega bien en 2022, 2023 o 2030. Digamos que uno no puede criticar absolutamente a nadie porque si en el futuro ese jugador corrige esas fallas, empieza a comportarse mejor y empieza a competir de mejor manera, todo lo que uno alguna vez criticó es parte de tirarle hate injustamente. Yo creo que criticar injustamente podría ser decir que un jugador no puede jugar más al tenis, que un jugador no puede jugar más al fútbol, criticarlo de mala leche, podríamos decir, cuando ese atleta está haciendo su mejor esfuerzo. Está claro que ese no era el caso de Nick Kirchhoff por propias palabras. Kirchhoff se sentía orgulloso de no dar su mejor esfuerzo, de ser un jugador part-time y dedicarle más tiempo a los esports y a los juegos de consola. Muy orgulloso se sentía de decir que odiaba al tenis y que prefería jugar al básquet. Cambios rotundos en el comportamiento con respecto, por ejemplo, a su relación con Novak Djokovic, que hasta el año 2020, hasta el año 2021, era literalmente un estúpido por haber organizado exhibiciones durante la pandemia, era un estúpido por pretender ingresar a Australia sin haberse vacunado. Cosa que ahora ya hizo alegremente y felizmente para todos los fanáticos de buena fe del tenis, que todos los mejores puedan ingresar más allá de sus decisiones personales. Y ahora Kirchhoff es el mejor amigo de Djokovic y lo invita a jugar dobles en India Wells si es que el gigante estadounidense, el gigante del norte, le permite el ingreso a Nole también. El cambio de Nole, no, el cambio de Nole no, el cambio de Nick con respecto a Rafa, diciendo que no lo iba a respetar simplemente por poder pasar la pelota del otro lado de la red, y ahora respondiendo, como poniéndose al nivel también de Rafa, diciendo real, no real, cuando Rafa hizo una declaración diciendo que Kirchhoff podría ganar cualquier torneo si se lo propusiese. Entonces como Nadal es real, él también es real, y eso lo publicó en sus cuentas. Yo creo que hay un caso de narcisismo bastante, bastante importante. Creo que una persona de a pie, un civil común y corriente como uno, entrenador de tenis, periodista, quizás puede calificar de narcisista, es un comportamiento social, no hace falta tener una licencia de médico, me parece. ¿Me pueden corregir? Pero creo que hay un caso de narcisismo bastante, bastante importante. Participar en una serie de Netflix creo que no deja en el olvido los comportamientos lamentables del pasado. Y creo que hay que enfocar en las cosas que ha cambiado Kirchhoff para poder ser un jugador competitivo, para ser un jugador confiable a lo largo de dos semanas, seis o siete partidos, o seis como fueron los que tuvo que jugar Kirchhoff en Wimbledon para llegar a esa muy merecida final. Ese es el camino de Kirchhoff y las declaraciones que cada tanto se le escapan al australiano son remarcando el hecho de que ahora se dedica mucho más, de que ahora está mucho más enfocado, y también habla de sus relaciones personales, dígase la novia, que le han ayudado mucho a poder enfocar sus energías, controlar sus desbordes mentales, y tratar de dedicarse un poquitito más al deporte que le ha dado fama y fortuna, como es el tenis. A mí me parece que eso es lo que hay que enfocar. Creo que sería muy injusto, muy injusto por parte de Kirchhoff, hablar de que este 2022 tan productivo ha sido gracias a los nefastos años anteriores, donde prácticamente se burlaba de su propio deporte, se burlaba de ciertos Grand Slams, se burlaba y faltaba el respeto a los más grandes de la historia, como Djokovic y como Nadal. El único que siempre quedó al margen de toda crítica fue Roger Federer. No hemos visto críticas nunca de Kirchhoff a Federer por algún motivo. Vaya uno a saber, será por un respeto, será por una admiración, será por el acuerdo de que Kirchhoff siempre jugaba la Labour Cup. Vaya uno a saber. Para mí me parece que si alguno criticó un comportamiento, un medirle un pelotazo en la cabeza a un colega, agredir a un umpire, tirar raquetazos con violencia al público, simular masturbaciones en el medio de la cancha, y decir que tal o cual torneo es una M, me parece que eso no debe ser retirado de los archivos periodísticos, porque Kirchhoff vaya a ser protagonista de una serie de Netflix, que espero tenga un gran éxito, y estoy esperando. A mí, para mí, me parece una gran noticia que Kirchhoff, que Tiafu, que Fritz y demás, es una verdadera pena que nos estén como principales protagonistas, los Nadal, los Djokovic, calculo que no habrán tenido un acuerdo comercial con ellos, porque está claro que las personalidades más convocantes son Djokovic, Nadal, Federer, y Kirchhoff es una personalidad convocante, pero no al nivel de un Nadal, un Djokovic, un Federer. Eso creo que está muy, muy claro, y hay que dejar las cosas en orden, y también, de alguna manera, poner en tela de discusión las declaraciones de los últimos tweets, y dejamos en la miniatura también parte de los tweets, en los que Kirchhoff dice, vamos a volver, o voy a volver a poner en el mapa el tenis, está claro que el tenis está bastante bien puestito en el mapa, gracias a los tres, a tres de los cuatro, como mucho, mejores jugadores de todos los tiempos, que estuvimos viendo competir en los últimos 20 años. Creo que hay que poner las cosas en su lugar. Kirchhoff es un gran jugador, hasta ahora no ha demostrado ser un gran campeón, y los cambios positivos de su comportamiento son los que le han traído los mejores resultados de toda su vida. Porque hasta esta última temporada, Kirchhoff era un jugador que no podía atravesar los cuartos de final, y muchas veces no podía atravesar la primera semana de los torneos grandes. No había podido ganar nunca un torneo Masters 1000. Había podido llegar a alguna que otra final. Estaba claro que Kirchhoff era un jugador de grandes partidos ante grandes rivales, de poder sacarle un par de partidos a Jokovic, de poder sacarle un partido a Federer, de poder complicarlo a Nadal aquí y allá. Pero a la hora de tener que ganar los partidos que consolidan tu ranking, y que te hacen ganar torneos, Kirchhoff siempre desfeccionaba. Ese Kirchhoff se vio mejorado esta última temporada, y si sigue trabajando así, seguramente tendrá su chance de ganar su gran torneo. Vamos a ver si las cosas se le dan. Juega en contra también la presión que él mismo se pone. Voy a ver si puedo ganar un Grand Slam, si me puedo retirar. Está claro que esa personalidad va a tener una tendencia a que ese ánimo vaya muy arriba y pueda ir muy abajo también. Como entrenador me ha tocado, como persona me ha tocado también experimentar los saltos y los bajos. Y esos saltos y bajos son peligrosos. Los mejores jugadores, los mejores atletas de la historia saben transitar en un estado de ánimo mucho más estable. Kirchhoff necesita ir muy, muy arriba, y cuando la cosa se va para abajo lo vemos comportándose de manera lamentable. Yo sinceramente espero que tengamos más del Kirchhoff 2022 y que los resultados que ya se consiguieron y que se puedan conseguir sean dedicados de alguna manera o sean justificados por el propio Kirchhoff por el hecho de haber hecho una transformación en su comportamiento, en su preparación y no por haber roto más de 60 raquetas por año insultado a todo el mundo o hecho un escándalo en todo torneo donde se hubiese presentado. Sinceramente eso es lo que espero. Hace muchos, muchos años que vengo hablando de Kirchhoff siempre decimos, siempre he dicho que Kirchhoff podría ser alguien fundamental para la popularización del tenis de buena manera y como para ir cerrando. La popularización o el hecho de que Kirchhoff pueda poner al tenis un poco más resaltado en el mapa puede ser cierto pero si las nuevas generaciones van a tomar como ejemplo a seguir la peor versión de Kirchhoff eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué quiero decir? Yo estoy en la cocina del tenis y me toca entrenar a los jugadores que quiera llegar y con los que peor momento paso y más difícil me es inculcarle buenas costumbres y trabajo constante del día a día son a los que tienen como ídolo a Nick Kirchhoff porque ellos creen que Nick Kirchhoff llegó no entrenando nunca teniendo una vida social agitada partiendo 20.000 raquetas y no teniendo entrenador eso no es así Kirchhoff llegó primero a su alto nivel que pudimos ver hasta 2017 por ejemplo con entrenador con trabajo físico y con una figura estilizada y preparada para compartir al más alto nivel después lo peor de Kirchhoff se vino cuando se convirtió y fue absorbido por este personaje que él mismo creó y cuando llegó el renacer de Kirchhoff con su orden en las relaciones con su orden social con su comportamiento mejorado en cuanto al trabajo con prepararse para Wimbledon con seriedad salteándose incluso Roland Garros y compitiendo y no haciendo escándalos prácticamente en ningún partido yo sinceramente espero que ese sea el mensaje y no el otro de revancha como que los peores momentos de alguna manera se justifican por aparecer en la pantalla de Netflix así que eso es lo que tengo para contar les gustaría hacer sus sensaciones abrir el debate como es siempre la costumbre de este canal y ya saben si les gustó no olviden de darle like y no olviden suscribirse al canal nos vemos la próxima y no olviden de suscribirse al canal y no olviden de suscribirse al canal